Ya arrancamos con la primera conferencia que fue de literatura italiana que vino Silvia Catoni de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, ella enfocó lo que es la literatura italiana desde el punto de vista de una sola persona y estuvo buenísimo, estuvo muy concurrido también y agradecemos el esfuerzo que hacen todas las personas para poder llevar adelante esto. Para el mes de mayo se espera la presencia importante de una delegación desde Santa Fe, esto que lo habíamos anticipado ya en la Summerfest y que ya se están vendiendo las tarjetas para este risotto piamontés. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso para que llegue esta fecha? Yo vengo de una zona del departamento de las colonias de Santa Fe de un pueblo que se llama Pilar y es una colonia piamontesa, de inmigración piamontesa. Cerquita de Esperanza, que es la primera colonia agrícola argentina y ellos hacen un risotto piamontés y el año pasado la provincia de Santa Fe lo decretó como fiesta provincial. Entonces conocí dos míos, por ser yo del pueblo, y les digo, bueno, ¿por qué no nos vienen y hacemos la misma mecánica acá? Entonces les encantó, hicimos un trabajo en conjunto entre la Asociación Italiana y el Rotary Club de Pilar y se van a venir como veintipico personas y ocho son los que van a cocinar un risotto en una paellera que se traen ellos, los insumos se los traen ellos porque quieren que les salga. Le digo, claro, pero pollo de huesado conseguimos acá. No, 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 nosotros vamos a llevar todo para que salga como lo hacemos allá. Y como te decía, la mecánica del Rotary es ayudar a una institución de salud o de educación. Entonces nosotros nos plegamos a eso porque volvimos a hacer desde la Asociación Italiana lo que se venía haciendo, que después se cortó con el coronavirus y con todo eso, de hacer actividades que ayuden a parte de la sociedad, en este caso el sistema educativo, porque le vamos a dar una ayuda a la Escuela Manuel Belgrano, que ya nos pidieron qué es lo que necesitan y todo. Así que el risotto no se hace como una fiesta acá, sino simplemente se van a vender, las tarjetas son porciones y vamos a hacer 400 porciones, más no pueden por la cantidad que puede contener la paellera, no sé cómo se dirá, la risotera. El disco, es un disco, un disco casi de dos metros de diámetro. Y 400 porciones y, bueno, queremos venderlas todas para poder ayudar en mayor medida a la escuela, ¿no? ¿Cómo es ahí la relación? Ellos también están vendiendo las tarjetas, es un porcentaje del valor de esa tarjeta y si tendría ya un proyecto o algo específico. Sí, el sistema no es darle dinero, sino darle un insumo que ellos necesiten. Entonces, charlando con ellos, ellos nos dijeron que necesitan una impresora color, láser, y, bueno, un cartucho repuesto o algunos insumos más. Así que eso es lo que vamos a comprar y se lo vamos a dar en conjunto con el Rotary, se lo vamos a dar a la escuela. Por supuesto, ellos van a vender tarjetas también, pero ya la hemos largado la venta de tarjetas, ya se están vendiendo. Tiene un costo de 2.000 pesos la porción, la porción es medio kilo de risotto. Es importante. Dos porciones alcanzan para tres personas. Y hicimos una promo que si compras dos porciones o más, te sale 1.800 cada una. El risotto es un risotto muy, muy lindo. Mucho hongo, mucho queso, mucho, bueno, arroz, por supuesto, y pollo, y, bueno, se lo hacen con todo lo que le va, vino, chardonnay. Así que yo creo que va a estar buenísimo. Pero es la primera vez que hacemos una cosa así desde la asociación. Así que esperamos que nos apoyen, por supuesto, los socios que nos apoyan todo el tiempo y la sociedad también. ¿Dónde es que se piden estas tarjetas? ¿Es a través de las redes sociales, un teléfono con cada uno de los integrantes de la comisión? No. Está por las redes sociales. Van a salir más afiches. En el afiche hay el teléfono de una persona que, o si son conocidos de la asociación, pueden preguntarle a Gisela, a la gente que está dentro de la asociación, que ya son muy conocidos, a dónde pueden ir a retirar. Ya están, esta semana salían las tarjetas para que las puedan ir, porque ya las están reservando, entonces, para que las puedan ir a buscar y a abonar, y después de ese día van y retiran directamente y listo. Ah, y van a poder ir a ver cómo es todo el proceso de cocinado, porque lo van a hacer el día, esto es para el día 27 de mayo, y lo van a hacer desde las 7, 8 de la mañana hasta las 11 y media, que ya van a estar preparaditas todas las bandejas y la gente va a poder ir a retirarla a tiempo de mediodía. Y desde la asociación, también han reactivado algunas de las áreas o algunas de las propuestas que anteriormente los tenía, como en el caso, por ejemplo, del coro o la incorporación de danzas italianas también. Sí, 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 gracias. De vuelta al esfuerzo de los socios y de la comisión directiva, nos pusimos de acuerdo y se logró volver a reflotar la parte de danzas que tiene un grupo importante, el coro, que también son como 20 personas y con un nuevo director. y, por supuesto, están invitados a participar todo aquello que quieran volver. Son dos actividades que las teníamos un poco relegadas, pero, bueno, como a todas las instituciones les debe haber pasado, el COVID hizo que nos quedemos en casa, a la gente mayor por ahí le cuesta más salir, le costaba más salir, así que lo reflotamos otra vez y, bueno, creo que está teniendo el, está logrando el objetivo que nos habíamos planteado. Además de los cursos de idioma, que eso también se ha mantenido, se han extendido en algunos horarios y posibilidades, ¿no?, de que todos aprendan italiano. Sí, sí, los cursos de idioma es algo fundamental que tenemos desde la asociación. Tenemos tres niveles, básico, intermedio y avanzado. El básico, el arranque, el primero, hay muchísimas personas, hay casi 30 personas que están haciendo el curso y, bueno, después está el intermedio y el avanzado que oscila más o menos entre las 10, 15 personas. Así que también estamos muy contentos y, bueno, siempre uno trata de ir incorporando también a los chicos, ¿no?, para que ellos sean después del recambio necesario más adelante. Pero, bueno, se sigue trabajando mucho con ese tipo de cosas. ¿Cuáles son algunos de los eventos o de proyectos de planificación de aquí en Mazo para los próximos meses? Sí, bueno, volvemos a hacer las noches de cine italiano. Comenzamos ahora el 27. Lo hacemos siempre todos los jueves y, no sé si sabes la mecánica, es pasar la película hasta la mitad. La película va en italiano, subtitulada en español. La pasamos hasta la mitad y a la mitad cenamos todos en camaradería, charlamos, que a queramos a los que hablan en italiano un poco. Y después volvemos a pasar la segunda parte de la película. Eso tiene un costo. Este año va a ser de 900 pesos, pero incluye el cine, la cena y la bebida. O sea que la gente se va muy conforme. El año pasado teníamos casi 30 personas todos los ciclos de cine. Así que eso es una actividad que se retomó. Por supuesto, ya se está programando la fiesta de la pasta para junio. Este año se va a hacer el 3 de junio y después del Día de la República, el 2 y del inmigrante. Así que vamos a tratar de enfocarlo un poco hacia esa situación. Y por supuesto, a largo plazo, ya tenemos reservado para la fiesta de la pasta y por supuesto siempre participando en la Octoberfest como lo hicimos el año pasado con la incorporación de la góndola magnífica, el nombre, que también fue un esfuerzo grande de la asociación y también por supuesto participando en la Summerfest. ¿no?